Lectura del libro Patología de Robbins Capítulo 1 Respuestas celulares ante el estrés y las agresiones por tóxicos Adaptación, lesión y muerte Introducción a la patología La patología es el estudio de la enfermedad De forma más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en las células, tejidos y órganos La patología utiliza herramientas moleculares, microbiológicas, inmunológicas y técnicas morfológicas para tratar de explicar los motivos y las consecuencias de los signos y los síntomas que presentan los pacientes Al tiempo que aporta una base racional sobre la asistencia clínica y el tratamiento Por tanto sirve como un puente entre las ciencias básicas y la medicina clínica y es la base científica de toda la medicina Tradicionalmente el estudio de la patología se divide en patología general y patología sistémica La primera, o sea patología general, se ocupa de las reacciones de las células y tejidos frente a estímulos anormales y defectos hereditarios que son la causa fundamental de las enfermedades La segunda, es decir patología sistémica, analiza las alteraciones de órganos y tejidos especializados responsables de los trastornos que sufren estos órganos En este libro analizamos en primer lugar los principios de la patología general y a continuación se abordan procesos patológicos específicos que afectan a determinados órganos y sistemas Los cuatro aspectos de un proceso patológico que forman el núcleo de la patología son su causa, es decir etiología, los mecanismos de aparición, es decir patogenia las alteraciones bioquímicas y estructurales que provocan en las células y órganos del cuerpo es decir cambios morfológicos y moleculares y las consecuencias funcionales de estos cambios, es decir manifestaciones clínicas Etiología o causa El concepto de que determinados síntomas anormales o enfermedades son causados procede de los primeros historiadores reconocidos Los arcadios consideraban que la enfermedad era responsabilidad del propio paciente por sus pecados O los efectos de agentes externos como malos olores, frío, espíritus malignos o dioses Ahora se sabe que existen dos grandes grupos de factores etiológicos Genéticos, es decir mutaciones hereditarias y variantes de genes relacionadas con la enfermedad O polimorfismo o adquiridos, es decir infecciones nutricionales químicos físicos La idea de que un agente etiológico es el responsable de la enfermedad que surgió a partir del estudio de las infecciones y de los trastornos monogénicos No se puede aplicar a la mayor parte de las enfermedades De hecho los trastornos más frecuentes como la aterosclerosis o el cáncer son multifactoriales y se producen por efecto de diversos estímulos externos que actúan sobre un individuo susceptible a nivel genético La contribución relativa de la susceptibilidad heredada y los factores externos varía según el cuadro Patogenia La patogenia es la secuencia de acontecimientos que constituyen la respuesta de las células o tejidos ante un agente etiológico desde el estímulo inicial a la expresión final de la enfermedad El estudio de la patogenia sigue siendo uno de los campos más importantes de la patología Incluso cuando se conoce la causa inicial Suele estar muy alejada de la expresión de la enfermedad Por ejemplo, para comprender la fibrosis quística no solo se debe conocer el gen defectuoso y su producto sino también los acontecimientos morfológicos y bioquímicos que culminan en la aparición de los quistes y la fibrosis en los pulmones, páncreas y otros órganos De hecho, a lo largo de esta obra veremos que la revolución molecular ha permitido identificar los genes mutantes responsables de un gran número de enfermedades y que se ha mapeado todo el genoma humano Sin embargo, las funciones de las proteínas que codifican y la forma de inducir enfermedad de las mutaciones no está todavía aclarada Los avances tecnológicos están permitiendo cada vez más vincular las alteraciones moleculares específicas con las manifestaciones de las enfermedades y emplear estos conocimientos para el diseño de nuevas aproximaciones terapéuticas Por este motivo, el estudio de la patogenia nunca ha sido tan excitante a nivel científico ni tan importante para la medicina Cambios moleculares y morfológicos Los cambios morfológicos son las alteraciones estructurales de tejidos o células que caracterizan a una enfermedad o permiten diagnosticar un proceso etiológico La práctica de la patología diagnóstica se basa en identificar la naturaleza y la progresión de las enfermedades mediante el estudio de los cambios morfológicos y las alteraciones químicas en los pacientes De un modo más reciente, se ha evidenciado cada vez más las limitaciones de la morfología para el diagnóstico de las enfermedades y el campo de la patología diagnóstica ha incorporado aspectos de la biología molecular y la inmunología para el análisis de los procesos patológicos Este cambio resulta especialmente espectacular En el campo de los tumores los cánceres de mama que parecen idénticos a nivel morfológico evolucionan de formas muy distintas y tienen unas terapéuticas y un pronóstico totalmente distinto El análisis molecular mediante algunas técnicas como las micromatices de ADN del capítulo 5 ha empezado a mostrar diferencias genéticas que permiten predecir el comportamiento de estos tumores y su capacidad de respuesta a distintos tratamientos Este tipo de técnicas se están empleando cada vez más para ampliar e incluso sustituir a los análisis morfológicos tradicionales Alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas El resultado final de las alteraciones genéticas, bioquímicas y estructurales de las células y tejidos son alteraciones funcionales que son responsables de las manifestaciones clínicas es decir, signos y síntomas de la enfermedad y también condicionan su evolución comportamiento clínico y evolución Todas las formas de enfermedad empiezan con alteraciones moleculares o estructurales en las células concepto que fue introducido por Rudolf Birchow el padre de la patología moderna Por tanto, empezaremos a plantear la patología como el estudio de las causas, mecanismos y las correlaciones morfológicas y bioquímicas de la lesión celular Las lesiones de las células y de la matriz extracelular son responsables de las lesiones de tejidos y órganos que determinan los patrones morfológicos y clínicos de las enfermedades Introducción Respuestas celulares frente al estrés y los estímulos nocivos La célula normal solo puede disponer de un rango limitado de funciones y estructuras según su situación metabólica Diferenciación y especialización Según las limitaciones impuestas por las células vecinas y por la disponibilidad de sustratos metabólicos A pesar de ello, se puede adaptar a las necesidades fisiológicas manteniendo un estado de equilibrio llamado homeostasis Las adaptaciones son Respuestas funcionales y estructurales reversibles ante situaciones de estrés fisiológico más graves y ante algunos estímulos patológicos durante los cuales se deben conseguir nuevos estadios de equilibrio modificados que permitan a las células sobrevivir y seguir funcionando La respuesta adaptativa puede ser un aumento del tamaño de las células lo cual se llama hipertrofia y de su actividad funcional Un aumento del número de células que se llama hiperplasia Una reducción del tamaño y la actividad metabólica de las células que se llama atrofia o un cambio del fenotipo de las células que se llama metaplasia Cuando se elimina el estrés las células podrían recuperar su estado inicial sin sufrir ninguna secuela perniciosa Si se supera los límites de las respuestas adaptativas o las células se exponen a agentes lesivos o estrés que ven privadas de nutrientes esenciales o se comprometen por mutaciones que afectan a elementos esenciales de las mismas Se produce una serie de acontecimientos que se denominan lesión celular La lesión celular es reversible hasta un cierto punto aunque si persiste el estímulo o tiene suficiente intensidad desde el comienzo las células acaban sufriendo una lesión irreversible y al final se produce la muerte celular La adaptación las lesiones reversibles y la muerte celular pueden ser estadios de alteración progresiva tras distintos tipos de agresión Por ejemplo cuando aumentan las cargas hemodinámicas el músculo cardíaco aumenta de tamaño una forma de adaptación e incluso puede sufrir lesiones Si el aporte de sangre al miocardio queda comprometido o resulta inadecuado el músculo experimenta en primer lugar una lesión reversible que se traduce en determinados cambios citoplasmáticos Al final las células experimentan lesiones irreversibles y muere La muerte celular que es la consecuencia final de una lesión celular progresiva es uno de los acontecimientos más importantes en la evolución de la enfermedad en cualquier tejido u órgano Se debe a diversas causas incluida la isquemia las infecciones y las toxinas La muerte celular es un proceso fundamental y normal durante la embriogenia el desarrollo de los órganos y el mantenimiento de la homeostasis Se describen dos vías fundamentales para la muerte celular la necrosis y la apoptosis La privación de nutrientes activa una respuesta celular adaptativa llamada autofagia que puede culminar también en la muerte celular Se comentarán de forma detallada esta forma de muerte celular en este mismo capítulo El estrés de distintos tipos pueden provocar cambios en las células y tejidos distintos de las adaptaciones típicas la lesión celular y la muerte Las alteraciones metabólicas de las células y las lesiones crónicas subletales pueden asociarse a la acumulación intracelular de una serie de sustancias como proteínas lípidos e hidratos de carbono Se suele depositar calcio en los focos de muerte celular con la consiguiente calcificación patológica Por último el proceso normal del envejecimiento se asocia a cambios característicos en las células a nivel morfológico y funcional En este capítulo se analiza la adaptación de las situaciones de estrés de las células y luego las causas mecanismos y consecuencias de las distintas formas de daño celular agudo incluidas las lesiones celulares reversibles y la muerte celular Al final se comentarán tres procesos más que afectan a las células y tejidos Las acumulaciones intracelulares la calcificación patológica y el envejecimiento celular adaptaciones del crecimiento y la diferenciación celulares las adaptaciones son cambios reversibles en el número tamaño fenotipo actividad metabólica o las funciones de las células en respuesta a los cambios de su entorno estas adaptaciones pueden adaptar diversas formas Hipertrofia Hipertrofia es el aumento del tamaño de las células que determina un aumento del tamaño del órgano Los órganos hipertrofiados no tienen células nuevas sino más grandes El incremento del tamaño de las células se debe a la síntesis de más componentes estructurales de la misma Las células que son capaces de dividirse pueden responder ante el estrés con hiperplasia que se describe más adelante e hipertrofia mientras que las células incapaces de dividirse por ejemplo las fibras miocárdicas solo pueden aumentar su masa tisular mediante hipertrofia En muchos órganos la hiperplasia y la hipertrofia pueden coexistir y contribuir ambas al aumento del tamaño La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y se debe a un aumento de las exigencias funcionales o la estimulación por hormonas o factores de crecimiento Las células musculares estriadas del corazón y los músculos esqueléticos tienen una capacidad de división limitada y responden al aumento de las exigencias metabólicas principalmente con una hipertrofia El estímulo más habitual para la hipertrofia muscular es el aumento del esfuerzo Por ejemplo los prominentes músculos de los culturistas que se dedican a levantar pesas se debe al aumento de tamaño de las fibras musculares individuales en respuesta al aumento de las demandas En el corazón el estímulo responsable de la hipertrofia suele ser una sobrecarga hemodinámica crónica que se puede deber a la hipertensión o una enfermedad valvular En ambos tipos tisulares las células musculares sintetizan más proteínas y aumentan el número de filamentos musculares Esto incrementa la fuerza que cada miocito puede generar y de este modo incrementa la potencia y capacidad de trabajo del músculo en su conjunto El crecimiento masivo del útero de forma fisiológica durante el embarazo es un buen ejemplo de aumento de tamaño de un órgano inducido por las hormonas y que se debe fundamentalmente a la hipertrofia de las fibras musculares Este aumento de tamaño celular se estimula por la acción de las hormonas estrogénicas sobre los receptores de estrógenos de las células musculares lisas lo que determina un aumento de la síntesis de proteínas en las mismas y un incremento de tamaño celular Aunque la idea tradicional es que el músculo cardíaco y esquelético de los adultos no puede proliferar y que su aumento de tamaño se debe de forma exclusiva a la hipertrofia cada vez se están reuniendo más pruebas de que incluso estos tipos celulares pueden realizar cierta proliferación y repoblarse a partir de precursores además de sufrir hipertrofia mecanismos de la hipertrofia la hipertrofia es consecuencia de un aumento de la producción de proteínas celulares gran parte de nuestros conocimientos sobre la hipertrofia dependen de los estudios sobre el corazón la hipertrofia se puede inducir por las acciones coordenadas de los sensores mecánicos los factores de crecimiento y los agentes vasoactivos de hecho los propios sensores mecánicos inducen la producción de los factores de crecimiento y agonista estos estímulos actúan de forma coordenada para aumentar la síntesis de las proteínas musculares responsables de la hipertrofia las dos vías bioquímicas más importantes implicadas en la hipertrofia muscular parecen la fosfo inolcitol 3 sinasa AKT que se considera la más importante en condiciones fisiológicas como la hipertrofia por ejercicio y las señales distales de los receptores acoplados a la proteína G que se inducen por muchos factores de crecimiento y agentes vasoactivos que se consideran más importantes en la hipertrofia patológica la hipertrofia se puede asociar también a un cambio de las proteínas contractiles de una forma adulta a otras fetales o neonatales por ejemplo en la hipertrofia muscular la isoforma alfa de la cadena pesada de la miocina se sustituye por la isoforma beta que realiza una contracción más lenta y más económica desde un punto de vista energético además algunos genes se expresan solo durante el desarrollo precoz pero se vuelven a expresar en las células hipertroficas y los productos de estos genes participan en la respuesta celular al estrés por ejemplo el gen del factor naturético auricular se expresa en la aurícula y el ventrículo en el corazón embriorario pero se regula a la baja tras el nacimiento sin embargo la reinducción de la expresión del gen para el factor naturético auricular se asocia a una hipertrofia cardíaca el factor naturético auricular es una hormona peptíca que induce la secreción renal de sal reduce la dolemia y la presión y permite reducir de este modo la carga hemodinámica sea cual sea la causa exacta y el mecanismo de la hipertrofia cardíaca al final se llega a un límite por encima del cual la hipertrofia de la masa muscular no consigue compensar el aumento de la carga en este momento se producen varios cambios regresivos en las fibras del miocardio entre los cuales se destacan la lisis y pérdida de los elementos contractiles de las miofibrillas en los casos extremos se produce la muerte de los miocitos mediante apoptosis o necrosis el resultado neto de estos cambios en la insuficiencia cardíaca una secuencia de acontecimientos que ilustra como una adaptación al estrés puede progresar a una lesión celular con repercusión funcional si no se elimina el estrés es decir el resultado neto de esos cambios es la insuficiencia cardíaca aunque el término hipertrofia se suele referir a un aumento del tamaño de las células o tejidos en algunos casos se produce una hipertrofia selectiva de un órgano subcelular por ejemplo los pacientes que reciben tratamiento con algunos fármacos como los barbitúricos sufren una hipertrofia del retículo endoplasmico liso de los hepatocitos que es una respuesta adaptativa para aumentar la cantidad de enzimas capaces de detoxificar estos compuestos con el tiempo esta adaptación determina una mejor respuesta a los fármacos la adaptación a un fármaco puede traducirse en una mejor capacidad de metabolizar otros por ejemplo el consumo de alcohol determina una hipertrofia del retículo endoplasmático liso y puede reducir las concentraciones de barbitúricos disponibles que se pueden captar en cada momento aunque se considera que las modificaciones mediadas por P450 son detoxificaciones muchos compuestos que hacen más lesivos es decir muchos compuestos se hacen más lesivos mediante este proceso además los productos que se generan en este metabolismo oxidativo incluyen especies reactivas del oxígeno que pueden causar lesiones en la célula las variaciones genéticas normales polimorfismo pueden influir sobre la actividad de P450 y por tanto sobre la sensibilidad de los distintos individuos ante los diversos fármacos hiperplasia la hiperplasia es un aumento en el número de células de un órgano o tejido que en general determina un aumento de la masa de los mismos aunque la hiperplasia y la hipertrofia son procesos distintos es frecuente que se asocien y puedan estimularse por los mismos estímulos externos la hiperplasia se produce cuando la población celular se puede dividir de forma que aumenta el número de células la hiperplasia puede ser fisiológica o patológica hiperplasia fisiológica la hiperplasia fisiológica se puede clasificar en primero hiperplasia hormonal que aumenta la capacidad funcional de un tejido que lo necesita y segundo hiperplasia compensadora que aumenta la masa tisular tras una lesión o recesión parcial la hiperplasia hormonal queda bien ilustrada en la proliferación del epitelio glandural de la mama femenina en la pubertad y durante el embarazo que en general se asocia a un aumento de tamaño hipertrofia de las células epiteliales glandulares la ilustración clásica de la hiperplasia compensadora corresponde al mito de prometeo que demuestra que los antiguos griegos reconocían la capacidad de regeneración del hígado como castigo para haber robado el fuego de los dioses prometeo fue encadenado a una montaña y cada día un águila devorada su hígado que se regeneraba de nuevo al día siguiente en los individuos que donan un lobelo hepático para trasplante las demás células proliferan y el órgano pronto crece hasta recuperar su tamaño original los modelos experimentales de hepatectomía parcial han resultado muy útiles para definir los mecanismos que estimulan la regeneración del hígado hiperplasia patológica la mayor parte de las hiperplasias patológicas deben a la actividad de un extenso de hormonas o factores de crecimiento sobre las células diana la hiperplasia endometrial es un ejemplo de hiperplasia anormal inducida por hormonas normalmente tras el periodo menstrual se produce un bruto rápido de actividad proliferativa del epitelio estimulado por las hormonas hipofisarias y los estrójanos ováricos esta actividad se detiene por el aumento de las concentraciones de progesterona unos 10 a 14 días antes del final del periodo menstrual sin embargo en algunos casos este equilibrio entre estrógenos y progesterona sufre alteraciones esto determina un aumento absoluto o relativo de los estrógenos con la consiguiente hiperplasia de las glándulas endometriales esta forma de hiperplasia patológica es una causa frecuente de sangrado menstrual anormal la hiperplasia prostática benigna es otro ejemplo frecuente de hiperplasia patológica inducida por la respuesta frente a las hormonas que en este caso son andrógenos aunque estas variantes de hiperplasia son anormales el proceso sigue controlado porque no se produce mutaciones en los genes que regulan la adicción celular y la hiperplasia regresa cuando desaparece el estímulo hormonal responsable como se comenta en el capítulo 7 en el cáncer se produce una alteración de los mecanismos de control que se desregulan o dejan de ser eficaces por las alteraciones genéticas lo que permite una proliferación incontrolada por lo tanto la hiperplasia se distingue del cáncer aunque la hiperplasia patológico es un terreno fértil en el que puede surgir al final una proliferación tumoral por ejemplo las pacientes con una hiperplasia endometrial tienen un riesgo aumentado de sufrir un carcinoma de endometrio la hiperplasia es una respuesta característica ante determinadas infecciones virales como la asociada al virus del papiloma humano que produce las derrubas cutáneas y varias lesiones mucosas constituidas por masas de epitelio hiperplásico por tanto los factores de crecimiento producidos por los genes virales o por las células infectadas pueden estimular la proliferación celular mecanismos de de hiperplasia la hiperplasia es consecuencia de la proliferación regulada por los factores de crecimiento de células maduras y en algunos casos el aumento de la formación de nuevas células a partir de las células madres tisulares por ejemplo tras una hepatotomía parcial se producen factores de crecimiento en el hígado que se liga a los receptores de las células supervivientes y actúan vías de transmisión de señales que estimulan la proliferación celular pero si la capacidad proliferativa del hígado está comprometida como sucede en algunos tipos de hepatitis que cursan con lesiones celulares los hepatocitos pueden regenerarse a partir de las células madres intrahepáticas el papel de los fotores de crecimiento y las células madres en la replicación celular y la hiperplasia tisular se realiza de forma más detallada en el capítulo 3 atrofia la atrofia es una reducción del tamaño de un órgano o tejido secundario a una reducción del tamaño y el número de células la atrofia puede ser fisiológica o patológica la atrofia fisiológica es frecuente durante el desarrollo normal fisiológica estructuras embrionarias como el motocordio o el conducto tiro hiloso experimentan atrofia durante el desarrollo fetal el tamaño del útero disminuye al poco tiempo del parto y esto es una forma de atrofia fisiológica la atrofia patológica depende de la causa de base y puede ser local o generalizado las causas frecuentes de atrofia son las siguientes reducción de la carga de trabajo atrofia por desuso cuando se inmoviliza un hueso fracturado en un yeso o cuando se deja al paciente en reposo absoluto en cama se produce con rapidez una atrofia del músculo esquelético la reducción inicial del tamaño celular es reversible cuando se reinicia la actividad cuando el desuso es más prolongado disminuye el número de fibras musculares esqueléticas por aportosis además de su tamaño esta atrofia se puede asociar a un aumento de la reabsorción ósea que produce osteoporosis por desuso pérdida de la inervación atrofia por denervación el metabolismo y la función normal del músculo esquelético dependen de la inervación las lesiones nerviosas determinan una atrofia de las fibras musculares esqueléticas inervadas por ellos reducción de la irrigación la reducción del riego por un tejido es decir si se presenta una isquemia como consecuencia de una enfermedad oclusiva arterial de lento desarrollo determina la atrofia del tejido en las fases tardías de la edad adulta el encéfalo puede experimentar una atrofia progresiva sobre todo por la reducción del riesgo como consecuencia de la aterosclerosis es decir eso se va a presentar más que todo porque se reduce el riego sanguíneo esto se llama atrofia senil y también se afecta el corazón nutrición inadecuada una malnutrición proteico calórica importante eso eso se llama marasmo se asocia al uso del músculo esquelético como fuente energética cuando las otras reservas como el tejido adiposo se han agotado esto determina una atrofia muscular importante la caquetsia también se encuentra en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y cáncer en la primera la producción excesiva de la citocina inflamatoria factor de necrosis tumoral tnf se considera responsable de la supresión del apetito y de la depresión de lípidos que culmina en la atrofia muscular pérdida de la estimulación endocrina muchos tejidos sensibles a hormonas como la mama y los órganos reproductores dependiendo de la estimulación endocrina para su metabolismo y función normales la pérdida de estimulación estrogénica tras la menopausia determina una atrofia fisiológica del endometrio el epitelio vaginal y la mama presión la compresión tisular de cualquier duración puede ser causa de atrofia un tumor arbenino que aumenta de tamaño puede provocar la atrofia de los tejidos sanos que lo rodean la atrofia en este contexto posiblemente sea consecuencia de los cambios isquémicos secundarios a la alteración del riesgo por la presión creada por la masa en expansión los cambios celulares fundamentales asociados a la atrofia son idénticos en todas las situaciones la respuesta inicial es una reducción del tamaño y los organilos celulares que pueden reducir las necesidades metabólicas de la célula lo de bastante para permitirle sobrevivir las células de músculo atrófico contienen menos mitocondrias y miofilamentos y también una menor cantidad de retículo endoplasmático ruidoso al equilibrar las necesidades metabólicas de la célula y el menor aporte de riego sanguíneo nutrición o estimulación trófica se alcanza un equilibrio nuevo en las fases iniciales del proceso las células atróficas pueden tener una función disminuida pero no están muertas sin embargo la atrofia causada por una reducción gradual del riego sanguíneo puede alcanzar un punto en que las células tengan ya lesiones irreversibles y muera sobre todo por apoptosis la muerte celular por apoptosis contribuye también a la atrofia de los órganos endocrinos tras la pulgación de hormonas mecanismos de la atrofia la atrofia se produce por una menor síntesis de proteínas con aumento de su degradación en las células la síntesis de proteínas se reduce por la menor actividad metabólica la degradación de las proteínas celulares tiene lugar principalmente a través de la vida de la uvicuitina proteasoma la deficiencia de nutrientes y el desuso activan a las uvicuitina ligazas que unen el pequeño peptido uvicuitina con las proteínas celulares de de forma que estas quedan marcadas para su degradación por los proteasomas también se piensa que esta vía es responsable de la proteolysis acelerada que se encuentra en varios cuadros catabólicos incluida la caquecia del cáncer en muchas situaciones la atrofia se asocia a un aumento de la autofagia con el consiguiente aumento del número de vacuelas autofágicas la autofagia es el proceso mediante el cual la célula en ayuno se come sus propios componentes en un intento de encontrar nutrientes y sobrevivir las vacuelas autofágicas son vacuelas rodeadas de membrana que contienen fragmentos de los componentes celulares las vacuelas se acaban fusionando con los lisosomas y su contenido se digiere por las enzimas de esto algunos de los restos celulares localizados dentro de las vacuelas autofágicas resisten la digestión y persisten en forma de cuerpos residuales rodeados de membrana que pueden persistir como sarcófagos en el citoplasma un ejemplo de estos cuerpos residuales son los glánulos de lipofusina que se comentarán más tarde en este capítulo cuando existe una cantidad suficiente de ellos dan una coloración parda al tejido atrofia parda la autofagia se asocia a diversos tipos de lesiones celulares que se comentan en detalle más adelante metaplasia la metaplasia es un cambio reversible en el que una célula diferenciada se sustituye por otro tipo celular puede ser una sustitución adaptativa de las células que son sensibles al estrés por otros tipos celulares que resisten mejor este entorno adverso la metaplasia epitelial más frecuente es la cilíndrica a escamosa como podemos observar en la figura 1-6 que se describe en la vía respiratoria en respuesta a la irritación crónica en los fumadores habituales el epitelio cilíndrico ciliado normal de la tráquea y los bronquios se sustituye por un epitelio escamoso estratificado los cálculos de los conductos excretores de las glándulas salidales el páncreas y los conductos biliares pueden determinar también que el epitelio cilíndrico secretor normal se sustituya por epitelio escamoso estratificado una deficiencia de vitamina A induce la metaplasia escamosa del epitelio respiratorio en todos los casos el epitelio escamoso estratificado más resistente consigue sobrevivir en circunstancias en las que el epitelio cilíndrico especializado más frágil podría haber sucumbido sin embargo el cambio por células escamosas metaplásicas tiene un coste en el aparato respiratorio por ejemplo aunque el revestimiento epitelial se vuelve resistente se pierden importantes mecanismos protectores frente a la infección secreción de un módico y acción ciliar del epitelio cilíndrico por tanto la metaplasia epitelial es un arma de doble filo y en la mayor parte de los casos se considera un cambio indeseable además los factores que predisponen a la metaplasia cuando persisten pueden iniciar la transformación maligna del epitelio metaplásico por eso un tipo frecuente de carcinoma respiratorio está constituido por células escamosas que se originan en focos de metaplasia del epitelio cilíndrico normal en el epitelio escamoso la metaplasia de tipo escamoso acilíndrico también se puede producir como sucede en el esófago de barret en el que el epitelio escamoso del esófago se sustituye por células cilíndricas de tipo intestinal por la influencia del reflujo de ácido gástrico los cánceres se pueden originar en estas zonas y son típicamente adenocarcinomas glandulares la metaplasia de tejido conjuntivo en la formación de cartílago hueso o tejido adiposo en zonas que normalmente no contienen estos elementos por ejemplo la formación del hueso dentro del músculo se llama miocitis osificante y se describe en algunos casos tras una hemorragia intramuscular este tipo de metaplasia se puede explicar peor como una respuesta adaptativa y puede ser secundaria a una lesión celular o tisular mecanismos de la metaplasia la metaplasia no se asocia al cambio de fenotipo de una célula ya diferenciada sino que es resultado de una reprogramación de las células madre que existen en los tejidos normales o de células mesenquinales indiferenciadas presentes en el tejido conjuntivo en el cambio de metaplásico estas células precursoras se diferencian por una nueva guía la diferenciación de las células madre hacia una estripe determinada se debe a señales generadas por las citocinas los factores de crecimiento y los componentes de la matriz extracelular en el entorno celular estos estímulos externos inducen la expresión de los genes que dirigen a la célula hacia una vía de diferenciación específica en situaciones de deficiencia o exceso de vitamina A se sabe que el ácido retinórico regula la transcripción génica de forma directa a través de los receptores de retinóides nucleares que pueden influir en la diferenciación de los progenitores derivados de las células madres de los tejidos se ignora como otros estímulos externos inducen la metaplasia pero está claro que también deben modificar de alguna forma la actividad de los factores de transcripción que regulan la diferenciación de los Gracias.